El huracán Dorian se acerca peligrosamente a Estados Unidos, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami. El estado de Florida sería el primero en ser afectado por este fenómeno. La fuerza de esta tormenta no puede subestimarse. Si miran el pronóstico, podría impactar absolutamente en la costa y girar una vez llegue allí, por lo que debemos prepararnos para esta eventualidad. El gobernador de Carolina del Sur ordenó para este lunes la evacuación obligatoria de toda la costa del estado. Colegios y oficinas gubernamentales, todos deberán estar cerrados. En Georgia también se han tomado medidas similares. Si dicen que va a haber inundaciones, saca tus cosas importantes de aquí, todas tus fotos, todos tus recuerdos de las paredes, todo eso. Cualquier cosa que quieras mantener, bájala. De acuerdo con los pronósticos, se espera que Dorian se aleje de Bahamas durante la mañana del martes. Por ahora continúa golpeando la isla de Gran Bahama con vientos destructivos y dejando posibles inundaciones, según informó el Centro Nacional de Huracanes. La misma entidad informó que hay una amenaza de fuertes vientos y peligrosas tormentas a lo largo de las costas de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y se prevé que vaya perdiendo fuerza durante su recorrido.